Recordemos que otros músicos había ahí, pero metían mano. ¿Y qué se escuchaba en Bogotá en la salsa? ¿Ya estaba pegado a quién? Pues estaba pegada a la sonora, muy pegada como siempre. Porque la sonora siempre estuvo pegada. Entonces nosotros tocábamos en las orquestas de la sonora. Se escuchaba mucho Daniel Santo, Bienvenido Grande. Exacto, exacto. Y Cortigo, Cortigo y Supombo, ¿no? Cortigo y Supombo, claro, Cortigo y Supombo. Graciela. Ah, la de Machito. La de Machito. Ah, Machito, también se escuchaba allá. Sí, aquí se escuchó Machito en una temporada y Machito estuvo aquí haciendo un tiempo de presentaciones. Bueno, entonces sigamos, Rafa. A ver, estamos ya, supongo que décadas de los años 70. ¿Qué pasó ahí en los años 70? Vamos a ver, lleguemos a los, a los Plaquetá, en el año 60. ¿En Medellín, no? 67, Medellín. Hice toda esa época de Plaquetá, después los reales, después los, ¿cómo es? Los, los claves, después los reales, toda esa vaina, después. ¿Los reales en Bogotá? Sí, en Bogotá. Sí, en Bogotá, real, que yo iba y venía, yo iba y venía, yo iba y venía, yo era, yo era, yo era un trompo, yo estaba, ese parche mío era, yo, 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 yo cada vez que iba por uno, el parche mío era del ojo al piso. Y cada vez que cambiaba la orqueta le costaba un pedacito allá abajo. Muy bien. Pirata, amigo, es lo que hemos dicho que no es exclusivo, sino que anda picando en una orquesta, en la otra. Esa piratería siempre ha existido, pero bueno, la gente del oficio. Bueno, pero lleguemos a los años 70, ¿qué pasó ahí en esa década? En los años 70 ya fueron las tropibombas y fueron los caribes. Ok, entonces, bueno, ya mencionamos las tropibombas. Sí, años 71, 72, 73. Oye, ¿y las tropibombas qué tipo de música tocaba? Yo, cantaba de todo, ahí cantaba de todo. Variado entonces, pero más, más música de tropica, de caribes. De todo, ahí se tocaba de todo, las tropibumbas tocaba de todo, podía llamar tropi. Porque también tocan cumbias, pero era que, cumbias, pobres, pero era que esa, la tropibumbas tenía una particularidad y era que, tenía los arreglos hechos para esa orquesta, entonces yo hacía una cumbia que, tú la oías por allá así, aquí la oías con un arreglo casi latín, ya se hizo. Muy, muy, muy. Pero una orquesta, un formato, pues ya con cuatro saxofones, es grande, ¿no? Cinco saxofones, cuatro, torpetas, bombones, mezquita, parrita. Ah, claro, parrita, sí, sí. A ver, de los saxofones, ¿quién estaban ahí? El Saobo. Sí. ¿De pronto estuvo Pulito Arnedo? Pulito Arnedo era el tenor. Creo, 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 creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Arnedo? Bueno, ¿Fillo? Todo eso. Fillo, Fillo, Fillo era el primer trompeta. Ok, Fillo Arnedo. Fillo Arnedo, el primer trompeta. Ok, Víctor Arriola era la tercera trompeta. O sea, que había bastantes costeños ahí. Sí, esa orquesta era de Améquita. Pero por ahí pasaron varios, ¿no? Ahí pasó también Ramón Ropaín, no sé si pasó... Ramón Ropaín llegó al último de la Trópica. Sí, no, la Trópica, una orquesta queridísima y chévere. Entonces podemos decir, pues... Después de ahí de la Trópica, después fui para Los Caribes, nos damos un combo de oro en Barranquilla. Ok, entonces yo me retiré de ahí, porque es mi orquesta. Entonces Los Caribes la fundó Luis Núñez, después que fue con la orquesta Cumbia Colombia a Miami. Que viajaron con Quilmio Córdoba, con Nico Almario, con Fernández, que era el dueño. Bueno, ahí pasaron muchos músicos, nos hicieron un viaje... Imagínate el pianeta. Ah, bueno, yo en Madrid. Yo en Madrid. Y algunos se quedaron, otros regresaron. Y después de ese viaje, Luis Núñez funda Los Caribes. Y entonces, ¿ahí quién estaba en esos primeros Caribes? En esos Caribes estábamos... ¿Elías Paz ya estaba ahí, no? No. Pues elías Paz fue... Ya nos hemos tratado de ir. A ver. Te digo de Los Caribes, que comenzamos siendo Los Caribes. Los Caribes tuvimos dos etapas. La Ronera y la No Ronera. Ronera de Ron. Hay un número que hizo Nacho Cuau, que Emiliano Ron. Emiliano Ron. Eso fue Emiliano Ron. Porque antes se trabajaba la toma de tostralo. Entonces, la orquesta tomábamos mucho en la orquesta. Había mucho, mucho tago. Uy, sí. Con ardiente, Ron. Lo que fuera. Alguno comenzaba con Wicca, terminaba con una servilleta en la boca. Miércoles, miércoles. Miércoles, miércoles. Entonces, ya estamos con Los Caribes. Maestro Rafa, sigamos conversando un poco acerca de su trayectoria musical. ¿Qué recuerda a usted en los años 70 que participó con la orquesta Los Caribes de Luis Núñez? Alcanzó a grabar, hicieron giras. ¿Qué pasó ahí en ese tiempo? Pues con Los Caribes se organizó otra superbanda. Jesús recordaba a la tropiomba y recordaba a toda la orquesta Vida y por Abel, porque esa era una orquesta total. Los Caribes eran una gran orquesta. A ver, estaba en el piano, estaba Beto Díaz. Ah, Beto Díaz ya estaba en Los Caribes. ¿Antes del siervo de Macías? Sí, claro. ¿Antes? ¿Macías fue? ¿Macías fue antes de eso? Y usted como que volvió después también. Ah, entonces Beto Díaz. Beto Díaz, sí. Ah, y Alecénis. Alecénis, claro. Mi padre Cáncer, el 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 padre Cáncer. ¿Alcanzó ahí? Él fue con el que comenzó Los Caribes. El bajo era Eduardo Castelar. Ah, pero será Gustavo, no? Gustavo, perdón. ¿Y por qué dije Eduardo? No, pronto había otro, Eduardo Vega, que era... Ah, Eduardo Vega. Pero ese era de Paz, de Nariñeces. Pero fue él, pues. Después, no. Ah, Gustavo Castelar es todo el país. Gustavo, Gustavo Castelar, Gustavo Castelar. Sí, 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 los Castelares de todo el mundo. Sí, claro. O sea, lo de Pacho. De Pacho. De Pacho, el bajista de los Tupamaros. Sí, señor. Oiga, entonces, ¿y quién otro? Bueno, con la conca de los Caribe, era... Ahí estuvo Manuel Ortiz. Manuel, que le dicen sebo. No, él todavía no, él no, no, ahí... No, pero la conga era Luis Núñez. Ah, el conga era Luis Núñez. Luis Núñez, sí, sí. Cuando yo estaba era Luis Núñez, pero después ya no tocó más, porque ya él... Sí, sí, ya. Se buscó un sonido mejor y se contrató con su conguero. Sí, así es. Eh, a ver, la conga, el de Paterita, era, ya tenía... ¿Dónde estaba Wilfredo Cuau? Wilfredo Cuau. Claro, no, pasó por ahí. La conga, eh... Era más de costeños. El boludo, el boludo. ¿Cuál era? El boludo. Eduardo. Caray, ¿cómo es que se llamaba? El que tocaba Marito, ¿no? Bueno, que ahí pasaron muchísimas horas. Y cuando yo estuve, pasaron tres baritos, ¿no? Saoco. Sí. Eh... Eh... Perdón. Bueno, eso a todos se nos escapan los nombres. Pasaba mucho tiempo. Caron Reyes, Saoco. Ah, sí, Caron. Sí. Bueno, no sé. Ah, el PIN. ¿PIN? El PIN, Rafael, el PIN, Rafael, que era un costaricense que tocaba tenor muy bien, muy bueno. Ah, sí. Que es, pues, no sé, de la vida del PIN. Ah, ah. El PIN, con el alto era Salsero. Ah, Pellos Salsero sería, Pellito. Sí, Pellos Salsero. Sí. Que él grabó la pollera colorada con la cunga. Sí. Eh... Con el alto, con el señor era... ¿Dónde estaban los arneros? Oye, un poco confundido. No, no, el PIN era el tenor, el tercer alto. Bueno, pero ahí estuvieron los arneros. Sí, sí, arneros, el fillo. Sí. Fillo con la trompeta también. El arnero que también estaba... Y el moelón. Ah, ajá. El moelón. Y Adolfo Castro también estaba en los Caribes. Sí, sí. ¿Y qué cantantes de la parte de...? Los primeros cantantes que tuvo la orquesta de los Caribes, ya cuando... Cuando se... La no ronera. Sí, fueron el Chiquitamayo. Ah, pasó por ahí el Chiquitamayo. Rafa Insignay. Sí. Carlos Rico. Que vive todavía en Barranquilla. Él estuvo en la orquesta de Lucho del Mundo en la época de Aire Barros. Henry Castro. Uf, ese fue de los mejores. Uf, Henry Castro. Bueno, éramos cuatro cantantes ahí. Con eso nos ganamos el combo de oro en Barranquilla. Que era un verito así, un éxito, porque la gente recuerda... Ahí, que es... Es que sí, te digo el éxito, tengo que decir que lo grabé yo y entonces... No, no, no. La perla, un tema del maestro Peñalosa. Sí. La perla. Allá viene el temporal con tus negras intenciones, parece que trata por el consumo de interpretar. Ah, eh, 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 eh. Un burlón. Eso lo grabamos. Y cuando, cuando... Un lindo, ¿sabes? Pero no sé si... Pero yo lo canté ahí en la tarima, con ese tema nos grabamos el combo de oro. Ah, eh, 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 eh. Una perla y nada más. Eso lo grabó, todo lo mismo posible. Y para, que para, las voces. y lo grabó también peñalosa con su orquesta la hermana de él no, él grabó con la hija Lucy Peñalosa de Medellín, pero después eso se lo grabó con una que tuvo una relación ahí con ella, sí, en fin bueno, tuvo que ver con la vida de Ramón Ropain, en fin bueno, entonces pasó por los caribes de Luis Núñez y donde, ah, fueron a Barranquilla con la orquesta sí, a la orquesta, pero eso pegaba una barrera era que esa orquesta sonaba mucho yo viví en esa época, tres orquestas sonaban aquí que se llamaban la orquesta Tropibomba, en su tiempo la orquesta de los Martelos en su tiempo y la orquesta de los Caribes ok, entonces tres orquestas, sí y Carlos Martelos llegó allá donde Lucho estábamos en la mesa sentados, los músicos ya porque en esa orquesta ya no se tomaban nada nadie tomaban nada ¿en los Martelos no? no, nosotros, nosotros nosotros tampoco tomábamos y llegó Carlos Martelos, un padre casi le dice a Lucho oye Lucho, ¿de dónde sacaste tú esta leonera? porque eso también era otra leonera leonera son estrellas, son músicos gozos leones, son los leones en el descuento sí, sí, sí entonces qué bueno estábamos alternando en el Club Colombia con los Martelos en Medellín sí, padre siempre los Martelos estuvieron en Medellín allá en el Club sí, pero estábamos alternando para en el Club San Fernando para una fiesta del ¿cómo se? Cali, para el Cali sí, en Cali entonces, los chavales, yo he estado trabajando allá con los chavales a ver, ¿qué más te puedo mencionar yo de esa época? sí, 70, sí pero ya como estaban los años 70 ya había un movimiento de música ya comenzó, ya comenzó a dañarse la música en los 70 ¿dañarse en qué sentido? porque ya, ya, la música nuestra ya corrió otro estúpido ya vino un estilo de música con otro aire muy distinto con otra forma de cantarse con otra forma de bailarse, de expresarse la instrumentación ¿de dónde se vino eso? ¿Venezuela? no, eso viene después de África y de... de... ¿vemos un ejemplo? ¿de qué? ¿de qué estamos hablando? de Jamaica, que murió de sobredosis ah, Bob Marley Bob Marley ah, pero eso es de reggae de reggae, sí ah, no, pero yo pensé que estábamos hablando de música tropical no, pero quién sabe Bob Marley es el famoso cantante de reggae sí, en esa época comenzaron ellos ah, ya, ya, ya ya se comenzaron a meter todo eso y ya después llegaron don... la música caranguera los carangueros pero eso fue al principio de los 80 sí, ya para los 80 llegaron mejor dicho ya la música ya velosa y esto cambió la música ya se acabó el furor de la orquesta tropical se acabó el furor de la orquesta tropical y comenzó los que íbamos la decadencia de la música ¿sí? jajaja